Y me dices que te vas Que te marchas de mi vida Que es la única salida Y lo tengo que aceptar Que me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no quiere Y lo tengo que aceptar Que es fácil es hablar así Que es fácil es pensar por mi Que es fácil para quien va a partir Pon el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítame así la vida Pon el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero Como una desconocida Para Ringo y el Cabezón Gracias amigos Hoy me dices que te vas Que te marchas de mi vida Que es la única salida Y lo tengo que aceptar Que me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no quiere Y que la verdad no quiere Y lo tengo que aceptar Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mi Que fácil para quien va a partir Pon el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítame así la vida Pon el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero Como una desconocida Pon el corazón en la mano